Loco, por ti, manita en la coño, fui, por loco, pues mira lo que me pasa a vos. Es perdido mi fortuna y mi trabajo. Es perdido mi fortuna y mi trabajo. Me engañaste con tu belleza, que me harías muy feliz. Te dijiste que me querías y que tanto yo me sentí. De su cara a ser mentira, que no miraste bien a mí. Y me has hecho pagar el doble por mierda. Tan loco yo fui, ay que tan loco yo fui. Por loco, pues mira lo que me ha pasado. He perdido mi fortuna y mi trabajo. He perdido mi fortuna y mi trabajo. Que pa' loco, que pa' loco, mira lo que me ha pasado. Tan loco por ti, mira lo que me ha pasado. No loco por loco. Mira lo que me ha pasado. De su cara a ser mentira, como por ti. Mira lo que me ha pasado. Que yo no vuelvo más contigo. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!